Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y amigos, no solo vamos a hablar del indulto, de los indultos infames del señor Sánchez, sino también de esa tenebrosa lista de amenazas que guardo bajo llave el señor Ibarra Redondo. No se lo pierdan porque esta parte del programa va a ser espectacular. Pero antes de eso, permítanme que presente a don Roberto Centeno. ¿Cómo está don Roberto? Muy bien, estupendamente. Te veo usted ya bastante mejor, ha pasado una semana fastidiado. Hombre, he pesado agua y yogures. Pero no es mala dieta esa, ¿eh? O sea, ha quedado usted hecho un... No, he perdido dos kilos, o sea que... Perfecto, perfecto. Con nosotros también, don Fernando Martínez Lamao. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches, muy bien. ¿Y qué tal esa vacuna que se ha puesto sin ningún efecto, sin nada? Pues ayer, ayer me la pusieron, ayer viernes me la pusieron y bueno, en principio... ¿Y dónde se la pusieron? En el Wincy Center. ¿En qué parte del cuerpo? Ah, bueno, sí, no, ya había alguno que se bajaba los pantalones allí en el Wincy. Le dije que no, que no, que ahí no es, que es en el brazo, ¿no? En el brazo se la pusieron. Sin rubor ninguno ya se bajaban los pantalones alguno. Bueno, pues amigos, aquí tenemos a nuestros dos invitados y vamos a empezar, porque hay muchísimas cosas que tenemos que contar. Y lo primero de todo, queremos ver el vídeo que habla de las mentiras de Sánchez. Si ustedes quieren ver cómo la hemeroteca rompe en dos al señor Sánchez, vamos a escuchar este vídeo donde dice una cosa a la contraria y la del revés. Vamos a verlo. En relación con los indultos, yo creo que la reflexión que trasladó la delegada del gobierno y que yo desde luego comparto es que la política española, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Yo creo que lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. Después de la sentencia, convivencia. Después de la sentencia, convivencia. Yo he apelado en las dos intervenciones que he hecho en el Palacio de la Moncloa, el lunes y el martes pasado, a que era necesario abrir una nueva etapa. Tengo muy claro, tengo muy claro, que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró. Pues ahí tenemos amigos al señor Pedro Sánchez. Pasa de decir que hay que dialogar con los golpistas, luego dice que hay que cumplir la sentencia íntegramente y ahora pues más o menos que tiene que tener claro que la sentencia no puede ser una venganza y que lógicamente él prefiere el entendimiento. Tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? Pues estoy bien, encantado de saludarles. Don José Luis, la verdad que hemos hablado en otras ocasiones y usted cuando dejó el Partido Socialista hace ya cuatro años, pues se imaginaba que iba a pasar esto, por eso precisamente lo dejó, porque no se fiaba en absoluto del señor Sánchez. Y como hemos visto en estos vídeos, pues es capaz de decir una cosa, la contraria y la del revés, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo siento haber acertado, porque ojalá me hubiera equivocado. No soy de aquellos que les gusta decir aquello de ya lo decía yo, ¿verdad? Insisto, me gustaría haberme equivocado, pero lo conozco lo suficiente para saber que lo que había estado haciendo antes de acceder definitivamente al cargo de secretario general lo volvería a hacer. Y como lo que había estado haciendo antes es traspasar todas las líneas rojas que le habían marcado los órganos de control del partido, de con quién podía y no podía pactar, pues estaba seguro que iba a hacer lo que luego efectivamente ha hecho. Pero estamos en presencia de una persona que ha hecho de la facultad de no decir la verdad un hábito, como si no existiera en Meroteca, dice una cosa y la contraria en cosas que son absolutamente fundamentales para la convivencia de los españoles, ustedes lo han oído, absolutamente fundamentales, porque si fueran en cosas menores, pues todavía, ¿verdad? En fin, podría uno pensar que es una equivocación. No, no, no. Y además utiliza algunos conceptos que son especialmente queridos para mí y yo creo que para el conjunto de los españoles, que es, por ejemplo, la Constitución. Yo he dicho infinidad de veces que la Constitución española es el ejercicio de concordia más grande hecho jamás en España. Bueno, pues bien, lo que no puede utilizar es la Constitución y sus valores para dar a entender que va a establecer unos indultos con quienes, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, la rechazó desde el primer día. No ha habido un solo momento en el que los independentistas catalanes no hayan estado permanentemente socavando la credibilidad de esa Constitución. Pero es que además no es la primera vez que ocurre. Porque claro, cuando en mor o por mor del diálogo de tratar los problemas políticamente, políticamente se recurre a la generosidad que establece la Constitución, se olvida que el independentismo catalán siempre ha engañado a los responsables políticos españoles. Le engañaron en el 32 a Manuel Azaña. Tenía razón quienes estaban en contra de la posición de Azaña como Ortega y Gasset, que dijo, refiriéndose a Cataluña, lo que todo el mundo sabe. Nos engañaron en el 34, nos engañaron en el 38. Y a esto me gustaría dirigirme especialmente a todos sus oyentes y, por tanto, a todos los españoles, pero fundamentalmente recordarles a los socialistas algunas cosas que hace poco tiempo escribió un socialista, compañero y amigo canario, que decía, para los que no sepan, porque hoy habrá muchos socialistas que no saben quién es o quién fue Julián Zagazagoitia. Pero Julián Zagazagoitia, en referencia al Consejo de Ministros, que se produjo en noviembre de 1938 en Pedralbes, atribuye a Negrín la siguiente expresión. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España, soy irreductible. Eso lo decía un socialista que entonces era presidente del gobierno, y lo escribía un socialista, Julián Zagazagoitia, que fue fusilado en 1940. Hoy hay un socialista que fue presidente del gobierno, y que dice, por razones absolutamente ininteligibles, que hay que dar los indultos, se llama Zapatero, que es el que dijo aquello de que la nación es un concepto discutido y discutible. Es que, claro, es que a los primeros que hay que llamar a la responsabilidad es a los socialistas. Los miembros del Partido Socialista son los primeros que tienen que poner pie en pared y impedir que aquellos que estaban hace unos años defendiendo del Partido Socialista, me refiero, el derecho a decidir que se votó en el Parlamento y esos socialistas votaron a favor, no sean hegemónicos en las políticas que pueda hacer el Partido Socialista. Es un enorme error contemplar un indulto de esa naturaleza, y digo más, creo, con Alfonso Guerra, que sería una inelgalidad, pero en cualquier caso, lo que estoy absolutamente convencido es que no servirá para nada que tenga que ver con el establecimiento de un diálogo fluido con los independentistas. Porque el nuevo presidente, el año de la Itá, acaba de decir, tomado posesión de su cargo, que hay que hacer irreversible conceptos como la amnistía y la autodeterminación. Y la pregunta que uno cabe hacerse es, oiga, si estos no cambian, ¿por qué tengo que cambiar yo? Si estos que son menos no cambian, ¿por qué los que somos más tenemos que cambiar? Si estos que, siendo menos, no están dispuestos a respetar la Constitución, incluso si quieren cambiarla, que utilicen los mecanismos que la Constitución establece para ser cambiada. Pero estos que quieren cambiarla por las bravas, si son menos, ¿por qué nos tenemos que rebajar los que somos más? Oiga, capacidad de diálogo, toda, pero con aquel que quiere negociar, con aquel que quiere no negociar, dialogar. ¿Pero qué es esto de tratar de diferente manera a un extremeño, a un riojano, a un madrileño, a un valenciano o a un catalán, porque sea independentista? Oiga, ante una situación como esa, ser valiente, que decía el señor Redondo Iván, por favor, no confundir con una saga apellidada Redondo de Vizcaya, de tres generaciones, todos ellos llamados de la misma forma, Nicolás, no confundir ese Redondo con este, Iván Redondo, que habla de valentía, pues este utiliza una expresión del ala oeste de la Casa Blanca, que se tiraría por un barranco, que se tire él, si quiere, yo no quiero que se tire por ningún lado, lo que no quiero es que tire el futuro de España por un barranco, a lo que yo personalmente me opondré y llamaré a mis compatriotas a que se opongan, es a que alguien tire el futuro de España como nación por un barranco. Y para mí sí que está muy claro lo que es una nación y no tengo dudas de lo que es ese concepto que no es discutido y que es indiscutible. Yo sí que sé lo que es una patria, yo sé lo que es una nación por la que hemos trabajado durante muchos años una constitución donde los distintos llegaron a acuerdos en 1978 y no es posible que hoy unos déspotas unos déspotas iletrados, porque en mi época había entonces déspotas a los que llamábamos ilustrados, ahora no, hay unos déspotas iletrados que pretenden no hacer caso ni de la historia de España con los independentistas catalanes ni del presente de España con los independentistas catalanes. Es que tiene gracia y luego todos estos que se ponen de perfil de forma permanente que reclaman a la mayoría, a la mayoría de los españoles, a los que respetan la constitución, a los que respetan incluso que haya gente que no esté de acuerdo con ella, a esos se les pide que hagan un esfuerzo de hacer política en vez de hacer política judicial. Pero oiga, ¿me puede explicar a usted qué es hacer política en una nación que no sea defender su norma básica? Es decir, su constitución al precio que haga falta y si algún día los españoles decidiéramos que esa constitución hay que cambiarla, la cambiaremos por los procedimientos que se establecen en la propia constitución. Y permítanme para finalizar mi argumento. En las últimas elecciones autonómicas catalanas, todos los partidos políticos que se presentaron a ellas sacaron menos votos, todos, que los que sacó la constitución en Cataluña en 1978. Por tanto, la constitución, los valores que establece la constitución no están concebidos para dar un indulto a quienes no solamente la quisieron derribar, sino que incluso llegan a decir que volverán a hacer lo mismo. Pues queda bastante claro sus palabras muy acertadas y sobre todo esa coincidencia con el señor Alfonso Guerra. Don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, cuídese usted mucho. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Don José, don Fernando Martínez de Armado ha dicho una cosa muy importante y luego sacaremos las declaraciones, muy importante el señor Corcuera cuando dice que esto es una ilegalidad. ¿Estaría cometiendo el gobierno de España un delito de prevaricación a todas las luces cuando y al Tribunal Supremo le dice que eso de indultos no, según la ley no, que la están vulnerando y a sabiendas que la están vulnerando? Bueno, aquí hay que hilar muy fino, hay que ser muy riguroso y además teniendo en cuenta la ley porque estamos hablando de cuestiones máximas en este momento. Para mí me parece que la declaración que ha hecho el personaje que está en la Moncloa es digno de un felón, es digno de una persona que no es digna ni siquiera del cargo que tiene. Para empezar a hablar el auto de nuestro Tribunal Supremo, de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo de casi de oponente Marchena ha aducido primero razones de justicia. Existe un delito de sedición en el artículo 116 de nuestra Constitución española por el cual se les ha causado a esta gente y mediante juicio mediante la vista que hemos visto aunque no hemos estado de acuerdo en la catalogación de la misma en el momento que ha sido una sedición rebajada tendría que haber sido rebelión por el hecho de la violencia utilización de la violencia y por el hecho de animar a ir contra el Estado y contra la Constitución yo no estaba de acuerdo y no estábamos de acuerdo ninguno pero bueno se ha quedado en una sedición en una ensoñación como bien empleaba la Sala pero evidentemente el auto de la Sala del señor Marchena de la Sala de lo penal del señor Marchena es que es coincidente con otro auto cuando se les denegó el tercer grado precisamente a se lo habían otorgado jueces en Cataluña y existe en apelación existe un auto de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo denegando ese tercer grado y volviéndolos a reintegrar a la cárcel con lo cual es coincidente al 100% con el auto que tenemos en las manos Tercero la clasificación de los condenados se realiza a través cuando ellos han vuelto a la cárcel a través del Real Decreto como no puede ser de otra manera 190 de 1996 empleando los artículos el 100 en primer grado el 102 en segundo grado tercer grado y el 104 en libertad condicional con lo cual cumplimos perfectamente cumplimos perfectamente este Real Decreto por el cual instituciones penitenciarias y los jueces de vigilancia penitenciaria y las juntas de tratamiento penitenciario están evaluando a estos presos y tercero es ir en contra también de nuestro artículo 36 de nuestro código penal cuestión muy importante porque estos presos están de una forma individualizada y han sido juzgados de una forma individualizada prueba de ello que han sido condenados cada uno a una pena individualizada tal como indica nuestro artículo 36 de nuestro código penal con lo cual también se ha cumplido con una parte importante de de lo que es nuestra nuestra carta máxima que es juzgarlos a través de nuestro código penal con lo cual el principio de proporcionalidad de la sala está claro que el Estado de Derecho está cumpliendo todos los requisitos el que no cumple digamos es el señor Sánchez claro el principio de proporcionalidad de la sala es correcta amén que no existe arrepentimiento por parte de ellos no existe ningún arrepentimiento por parte de ellos y además hay una petición de indulto por parte de terceros con lo cual tendrían que este indulto aquí es donde entramos precisamente en la ilegalidad que puede llegar a cometer el gobierno porque la petición de indulto nunca puede ser en conjunto porque estaríamos hablando de una amnistía y esa amnistía no entra dentro de nuestro marco jurídico ni entra dentro de nuestra constitución española porque estamos hablando del artículo 62 de la constitución española que es previa a deliberación del consejo de ministros y a propuesta del presidente de gobierno el rey el rey repito su majestad es el que otorga el indulto pero en ningún caso sería una amnistía para todos igual sería un indulto individualizado y en diferentes fases con esto atender cuestión también muy importante de que aquí no hay ni venganza ni revancha como muy bien malinterpreta el señor que ocupa la Moncloa primero ha habido unas actuaciones en este momento delictivas que han sido juzgados a través de nuestro código penal y a través de nuestra constitución española la prueba de ello el artículo 116 se ha aplicado y nuestro derecho penal se ha aplicado existe una utilidad pública en el momento que ha habido una sedición en términos de la sala en Cataluña y ha habido una equidad ha habido repito ha habido una equidad de la sala referente al cumplimiento de la ley y a la condena que se les ha impuesto con lo cual repito el problema es que a esta gente no podríamos entrar en un delito de prevaricación puesto que el artículo 62 de nuestra constitución española permite que de alguna manera puedan ser bueno pues llegue lo que nosotros no queremos que llegue que pueda ser una bueno pues un indulto directamente a cada uno de ellos pero no puede haber una amnistía general a todos ellos con lo cual según su opinión no habría prevaricación por parte del gobierno no existe prevaricación en el momento que llegaríamos a un indulto individualizado o un indulto individual si fuera individual si se podría hacer claro es que entraríamos en el artículo 62 de nuestra de nuestra carta magna que dice que perfectamente el gobierno lo puede emplear ratificado por el rey lo que no podemos hacer es que es lo que pretende el gobierno que es lo que pretenden los excesionistas que es lo que pretenden en Cataluña una amnistía generalizada eso no existe y entonces con esto podríamos entrar en el contexto que queda muy claro don Roberto Centeno bueno vamos a ver yo no soy jurista y creo que los argumentos jurídicos señoras y señores son contundentes absolutamente contundentes lo primero que les quiero decir es esto que ocurre o va a ocurrir en España es inimaginable no ya en un estado de derecho sino en cualquier sociedad civilizada del mundo el señor Sánchez no es que malinterprete o deje de malinterpretar es un analfabeto pero no ese es el tema simplemente es un déspota totalitario que a cambio de permanecer en el poder está dispuesto está dispuesto a vender España y a vender lo que haga falta porque es un traidor se burla de la constitución se burla de la ley y se burla de todos y cada uno de los españoles hoy el español ha hecho una encuesta un 80% de los españoles está en contra la cuestión señoras y señores pues es como este 80% de españoles que estamos en contra de esta barbaridad de este disparate que hace este señor solo y exclusivamente para perpetuarse en el poder al menos los próximos dos años ¿eh? ¿qué podemos hacer? pues mire la gente que viva en Madrid y la que no viva en Madrid también el próximo día 13 domingo de junio va a haber una manifestación masiva ¿eh? a la que no se puede faltar si ustedes señoras y señores que me escuchan están en contra de esta canallada de esta vileza de este desprecio a España a la constitución a la ley a los españoles dejémonos de bueno de buscar razones jurídicas porque no existen razones jurídicas solamente existe despotismo y un afán ilimitado de poder por lo cual está dispuesto a romper España y a romper lo que haga falta bien entonces esto sería lo primero que tendrían que hacer todos los españoles que puedan hacerlo ese próximo domingo usted va a ir a la manifestación don Roberto por supuesto pero yo hay muchos que dirán hombre no mejor nos vamos a tomar una cervecita con gambas que seguro que va a hacer buen tiempo el día 13 ¿por qué don Roberto es tan importante que saltemos ya a la calle y que protestemos y que digamos esto? ¿por qué es tan importante desde su punto de vista? bueno porque es que es la única manera de visualizar en la calle el rechazo total y absoluto del pueblo español no es que a estos señoras y señores le vayan a importar tres pimientos bueno si le va a importar pero él va a seguir adelante porque entre seguir en el falcón o dejar el falcón está dispuesto a lo que sea por seguir con el falcón pero luego después hay una cosa que puede hacer el partido popular ya veremos a ver si la hace en esta situación de enfrentamiento brutal con este miserable con este psicópata que maneja España como si fuera un cortijo pero total y absolutamente como si fuera un cortijo el partido popular hay una cosa que puede hacer que es convocar elecciones en otoño en Andalucía ¿por qué digo esto? pues miren ustedes señoras y señores porque la única manera de echarlo de verdad no será siquiera la manifestación del día 13 por muy masiva que sea y estoy seguro de que va a serlo sino el que electoralmente lo echemos si en el mes perdón si en este otoño se convoca el partido popular convoca elecciones en Andalucía y se repite un Madrid 2 en un en un digamos en un entorno que ha sido durante 40 años un cortijo este sí que fue un cortijo del partido socialista el golpe es un golpe verdaderamente brutal si después de Madrid tenemos un Madrid 2 en Andalucía esto es devastador para él y para su futuro quiero decir una cosa quiero decir una cosa señor presidente de la comunidad señor Bonilla no tiene usted ni un solo momento mejor ni va a tener en el futuro que este otoño para derrocar de una manera aplastante a el partido socialista y a los partidos comunistas de Andalucía es la manera de repetir el Madrid 2 entiendo perfectamente que su indigno jefe que usted lo sabe y además usted se lleva a matar con él porque están acuchilladas que el señor el señor Casadín no quiera que en Andalucía se convoquen elecciones precisamente para que usted señor Bonilla no acabe teniendo una aplastante victoria como la ha tenido la señora Ayuso en Madrid espero señor Bonilla que teniendo en cuenta que es usted y solo usted quien puede convocar las elecciones se pase por el forro al nido de víboras de Génova y ha casado a este becario del foro de Davos que es un cobarde y que el otro día firma un acuerdo con el PSOE y con los separatistas musulmanes contra un partido democrático español bien pues esto es lo que hay primero señores y señores salgan a la calle y después señor Bonilla convoque elecciones en Andalucía y saque usted un Madrid 2 con un Madrid 2 en Andalucía la situación de este miserable de este déspota que tenemos de jefe de gobierno quedaría tremendamente debilitado y con un poco de suerte con un poco de suerte el señor Iván Redondo se tiraría por un barranco momento que espero señor Redondo que nos avise para ir a verlo pues ahí quedan las palabras de don Roberto Centeno incluso pues haciendo un alegato al señor Redondo para que nos diga a todos los españoles cuando cuando va a lanzarse por ese terraplén antes de continuar amigos yo quiero poner unas declaraciones que son muy importantes antes de dar la palabra al señor Dalmau que son las declaraciones del señor Guerra unas declaraciones donde habla a las claras del malestar dentro de la gente que ha sido importante el Partido Socialista hemos visto al señor Corcuera hemos visto también hemos oído también en su momento al señor Paje al señor Lone Donza el Partido Socialista es que puede desaparecer si da estos indultos porque amigos se estarían pasando todas las líneas o sea el Partido Socialista de Sánchez el Sanchismo se estaría posicionando a las claras como líder del 1 de octubre porque lo podemos repetir el golpe continúa y el 1 de octubre continúa y ahora el señor Junqueras no es el líder de este golpe es el señor Sánchez vamos a escuchar al señor Guerra y luego lo comentaremos ni el propio gobierno no se da cuenta que es que si dice eso el informe es que no se lo puede dar es que sería un acto ilegal es así de sencillo hay muchas más irregularidades en la petición de ese indulto porque los indultos son individuales y la ley establece absolutamente que la petición de indulto es para un penado bueno pues todas las peticiones que han hecho todas son colectivas los del proceso no para esta persona otro para esta persona no todo colectivo eso también anula la capacidad de esa petición es decir que yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar además no se debe dar políticamente creo que no se debe pero aquí yo creo que no se puede fíjense si hay un dato revelador que apoya mi tesis es que este indulto si fuera de libre disposición del gobierno completamente arbitrario no tendría recurso que va a recurrir usted si es como quiera el gobierno y hay un recurso se puede recurrir después de que el gobierno tomó una decisión es decir que políticamente es totalmente indeseable pues amigos no es cuestión de la derecha no es cuestión de centro la izquierda patriótica que también la hay pues está Quetrina y señor Fernando Martínez Armado es evidente que el señor Guerra coincide en su exposición de que no se puede dar ese indulto colectivo se tendría que ser particular y incluso dentro de ese indulto habría un recurso porque esto al final lo que parece que el señor Sánchez lo que se está dando es un autoindulto en el sentido de que eso está dando a sus socios de gobierno para mantenerse en el gobierno y luego parece que el señor Sánchez es la estancia superior al tribunal supremo o sea que quiere cambiar una sentencia no además es gravísimo porque aquí se está vulnerando que se vulnera la constitución primero nuestro artículo 62 que habla precisamente del indulto incluso al rey y en nuestro artículo 116 en el momento que hablamos de sedición y rebelión que es también lo que se vulnera nuestro código penal y nuestra ley orgánica 190 de 1996 que es el régimen de tratamiento penitenciario o sea esto esto es el reglamento de régimen penitenciario que por activa por pasiva también hay gente que está en la cárcel que está pendiente de un indulto y resulta que a esta gente le quieren conceder la amnistía no llamémoslo indulto sino con sus propias palabras amnistía cuestión que no existe en nuestro código penal y en nuestra constitución ¿contra qué va? pues contra los jueces y las juntas de tratamiento interno ¿y contra qué va también? pues contra nuestro tribunal supremo y contra la nación y con esto quiero decir y como bien dice la constitución americana we the people aunque luego ha tenido 27 enmiendas de las cuales las 10 primeras son súper importantes son las más importantes nosotros somos el pueblo somos nosotros la nación no son ellos la administración que está en este momento del señor Sánchez no es la nación somos nosotros la nación tenemos nuestros derechos y libertades fundamentales y tenemos el derecho y el deber de reclamar nuestra nación en sus manos no está porque no deja de ser un presidente de gobierno que se está asaltando el tribunal supremo nuestro código penal nuestras leyes nuestros jueces y encima el tribunal supremo tenemos el derecho y el deber de reclamar nuestra nación we the people nosotros somos el pueblo pues ahí lo deja muy en claro el señor Fernando Martínez Armado nosotros amigos somos la nación no estos espantapájaro de político que tenemos vamos a cambiar de tema y nos vamos a esta noticia que deja a uno la sangre helada estamos hablando de la tenebrosa atención de la tenebrosa lista de amenazas contra España que guarda bajo llave Iván Redondo y además de ocupar puestos muy destacados en el hogarigrama de Moncloa con acceso directo a información muy sensible sobre la seguridad del estado por ejemplo conoce de primera mano cuáles son las amenazas más tenebrosas que pesan sobre nuestro país ¿de quién estamos hablando? del señor Iván Redondo que sigue siendo el asesor clave para el presidente del gobierno el señor Sánchez y que como acaba de mostrar con la presentación de su controvertido plan 2050 lejos de debilitarle el presidente le refuerza cada vez que desde dentro del propio PSOE arrece la tormenta contra el cargo más poderoso del gobierno tras el líder socialista ¿y qué es lo que nos está diciendo el señor Redondo? ¿cuáles son los secretos del señor Redondo? las grandes amenazas que guarda España y que este señor las tiene a ver si nos ponen aquí uno de los aspectos es que el Consejo de Seguridad Nacional subraya que es la necesidad de disminuir a ver si nos ponen en la cola los compañeros disminuir el grado de dependencia del exterior de recursos que se volvieran esenciales durante la pandemia como las mascarillas o los equipos a ver los compañeros por favor nos ponen unas colas a ver si se enteran y seguimos con la noticia y sostiene además que fue el gobierno de España el que tuvo que dar una respuesta coordinada ante la ausencia de planificación por parte de las comunidades autónomas y de una reserva estratégica también dice el señor Redondo que la compra de estos materiales se vio enormemente dificultada por importantes intereses internacionales y tensiones geopolíticas y comerciales según reconoce y pone a España ante el reto de desarrollar la capacidad industrial nacional para autoabastecerse bajo condiciones excepcionales y garantizar el suministro de recursos esenciales en situaciones de crisis además apunta los secretos del señor Redondo apunta que los sistemas autonómicos de vigilancia de enfermedades y de traspaso de información no estaban dimensionados para el volumen generado por la pandemia lo que llevó durante los primeros meses a utilizar información parcial o poco actualizada para la gestión de la pandemia con la consiguiente incertidumbre sobre la toma de decisiones por último dice que el informe establece que junto a las pandemias las cuatro amenazas y los desafíos que se sitúan de forma destacada en la zona más alta de la tabla en el mapa de riesgo sitúa la inestabilidad económica y financiera la vulnerabilidad del ciberespacio el espionaje y los flujos migratorios e irregulares no obstante la práctica totalidad del riesgo a la seguridad nacional analizada se encuentran las zonas de peligro definidas por los niveles de impacto y probabilidad alto o muy altos y a estos efectos también nos habla el señor Redondo que otra de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado es el cambio climático las amenazas para las infraestructuras críticas las emergencias y las catástrofes y tanto los conflictos armados la vulnerabilidad energética el crimen organizado la vulnerabilidad aeroespacial el terrorismo y la vulnerabilidad marítima en definitiva el señor Redondo está diciendo que los grandes peligros y los grandes secretos son estos y para hablar de los grandes peligros que tiene España y de sobre todo amigos de la tenebrosa lista que nos ha puesto el señor Redondo bajo el tapete pues lógicamente tenemos que hablar con un analista en geoestrategia y sobre todo estamos hablando de una persona que conoce muy bien los intríngulis del espionaje y los servicios de información buenas noches don Fernando Cocho ¿cómo está usted? buenas noches parece que tenemos problemas vamos a dar la palabra de momento al señor Centeno don Roberto Centeno el señor Ibar Redondo que tiene acceso a todos esos grandes secretos el mismo que usted hablaba de que se estaba esperando que se tirara por el barranco pero lógicamente todo esto que dice el señor Redondo luego y que está avisando al señor Sánchez luego sobre el papel no se está viendo porque esta gente no tiene cuidado de nada ni de la emigración ilegal vamos a ir por partes yo la verdad es que lo del señor Iván Redondo cada vez lo entiendo menos lo del barranco que ha sacado hoy lo ha visto en una serie de Netflix el ala oeste de la Casa Blanca y estos peligros esta lista de peligros que nos cuenta este señor son la lista de peligros genérica que lo puede haber leído en cualquier revista o en cualquier otro sitio mire usted señor Redondo déjese de memeces déjese de chorradas y déjese de estupideces primero en cuanto a la pandemia en cuanto a la pandemia ustedes el gobierno de España han hecho la peor gestión del mundo del mundo del mundo mundial en la económica han hecho la peor gestión económica del mundo desarrollado pero en la pandemia la peor gestión del mundo el resto de cosas que usted comenta son amenazas generales globales de cualquier país que lo puede leer usted en cualquier revista y con eso está usted distrayendo la atención de aquellas personas poco avisadas y sin embargo no se está preocupando usted de lo importante por ejemplo señor Redondo por ejemplo la amenaza dice usted que si el cambio climático que si el ciberespacio que si no sé qué y que si no sé cuánto que lo ha leído usted en una revista bien no es que tenga usted información privilegiada porque no tiene ninguna lo que ve en las series de Netflix y lo que lee en los periódicos él tiene información privilegiada porque está en una situación privilegiada dentro del gobierno estará en una situación privilegiada pero las cosas que ha dicho son cosas genéricas que están en cualquier revista y en cualquier sitio y que son aplicables a España a Estados Unidos al Canadá y a Nigeria entonces ¿de qué nos está hablando este tío? háblenos usted señor redondo de cómo el año pasado de cómo el año pasado el empobrecimiento de las familias españolas el empobrecimiento de las familias españolas fue cuatro veces superior a la media europea eso es lo que importa a los españoles eso es lo que importa a los españoles de verdad y déjese usted de novelas del ciberespacio y del cambio climático que no tiene usted ni idea porque lo del cambio climático habría que discutirlo y lo del ciberespacio y las otras chorradas es que no afectan para nada a la vida de los españoles preocúpese usted de que el año pasado nos endeudaron en 157 mil millones de euros una salvajada más del doble que cualquier otro país europeo que este año nos van a endeudar en otros 100 mil millones de euros y eso es la ruina para las familias españolas y ahora cuando resulta que viene la OCDE y dice sorprendentemente porque no sé de dónde narices los señores de la OCDE han podido sacar esta cifra nos dice que si no se arregla el tema de las pensiones otro de los temas que usted no menciona como de las amenazas importantes y los problemas de España si le parece a usted poco lo que les pase a 9 millones de pensionistas que están en la ruina perdón están en la ruina el sistema de pensiones debe 100 mil millones de euros ya al Estado y el agujero este año va a ser de 30 o 35 mil millones esos son los problemas y las amenazas de España y no las chorradas que usted nos cuenta pero espere usted lo que le voy a contar dice la OCDE que España en el año en el peor de los casos en el año 2050 Don Roberto sobre todo la pregunta de lo que estamos hablando no es el tema económico sino verdaderamente de las amenazas que tiene España por ejemplo una gran amenaza que tiene España y muy reciente es lo que ha pasado en Ceuta lógicamente el señor Redondo está avisando al señor Sánchez de la migración ilegal que es un gran problema pero sin embargo esos avisos y esos informes que él pasa no los tiene en cuenta el señor Sánchez esa digamos que sería la pregunta ¿por qué? Sí, bueno ¿que por qué no los tiene en cuenta? vamos a ver las amenazas que ha sacado el señor Redondo es lo que le acabo de contar son las amenazas globales de todos los grandes países del mundo es decir no son nuevas para España el tema pero por ejemplo no, perdón el tema concretamente de la inmigración ilegal claro, pero por ejemplo imagina España está en una situación más delicada porque es la frontera con un continente que se llama África o sea digamos vamos a ver vamos a hablar de eso ya que me lo focaliza en ese tema lo único que digo es el conjunto de medidas que saca el señor Redondo son medidas globales que se leen en los periódicos todos los días o sea no es que sea debido a que él tiene información privilegiada para saber que el tema de la inmigración ilegal es un problema para todos los países desarrollados no hace falta tener información del CNI bien vamos al tema de Ceuta en el tema de Ceuta lo que ha pasado señor Redondo es que su indigno jefe por el cual está dispuesto usted a tirarse por un barranco en realidad bueno que esta es una frase que vio en una película en una serie de Netflix no crean que esto es una cosa que se le ha ocurrido bien lo que están ustedes dispuestos es a tirar a España por un barranco eso es lo que si están ustedes dispuestos pero en el tema de Ceuta en el tema de Ceuta el problema señoras y señores señor Redondo sabe usted perfectamente que el problema está en Europa no está en Ceuta el problema está en Europa el problema está en que la Comisión Europea ha mirado para otro lado en que la OTAN ha mirado para otro lado y que los Estados Unidos con quien tenemos un tratado de amistad y de colaboración desde el año 53 nos ha traicionado literalmente nos ha traicionado en el espíritu y en en el espíritu y en la letra entonces señor Redondo no generalice usted que habla de el problema uno de los grandes problemas que tiene España uno de los grandes problemas que tiene España es la inmigración ilegal no hombre no el problema que tiene España es que no nos hacen caso en ninguna parte le pongo el caso de la OTAN un caso concreto porque usted generaliza y banaliza las cosas empleando palabras muy grandes elocuentes que probablemente ni sabe lo que significa bien señor Redondo señor Redondo vamos a ver usted sabe perfectamente que nuestra pertenencia a la OTAN nos obliga a tener nuestras mejores fuerzas las fuerzas de élite de España nuestros mejores pilotos y nuestros mejores aviones en Lituania para defender a los países bálticos de un presunto ataque del señor Putin y sin embargo la OTAN en la OTAN no no figura mejor dicho no figura se rechaza que nos ayuden en Ceuta en Melilla y en Canarias entonces vamos a ver señor Cerebro de la Moncloa a usted le parece razonable el acuerdo que tenemos firmado con la OTAN en el cual nuestras principales fuerzas la élite la crem de la crem de nuestras fuerzas armadas está en Lituania haciendo el canelo en vez de estar en el estrecho de Gibraltar a usted le parece eso razonable entonces déjese de generalidades y vaya lo primero que tiene que hacer el señor Sánchez es ir a Bruselas y dar un puñetazo encima de la mesa y decir vamos a ver nuestras fronteras que son las fronteras de la Unión Europea han sido asaltadas han sido vulneradas que narices van a hacer ustedes y en cuanto a los Estados Unidos señor Cerebro de la Moncloa si si ahora mismo termino señor Cerebro de la Moncloa deje usted de hablarnos del ciberespacio y de cosas y del cambio climático y háblenos usted de qué va a hacer con el acuerdo firmado con los Estados Unidos que lo ha roto Estados Unidos en la letra y en el espíritu Estados Unidos tiene y eso sí lo tiene que saber usted tiene dos bases las dos bases más importantes que tiene en Europa las tiene en territorio nacional la primera es la base de rota donde se donde se van intercambiando y va a decir rotando por no repetir la misma palabra cuatro fragatas antimisiles están dos dos y dos y se van cambiando fragatas antimisiles que defienden que son la parte esencial del escudo antimisiles para defender Estados Unidos de ataques nucleares y eso está en rota señor señor y señor Cerebro de la Moncloa en 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 Morón que usted también sabe está la fuerza de despliegue rápido de Estados Unidos que puede llegar en cinco horas a cualquier sitio del Mediterráneo es decir pueden estar en el Cairo en cinco horas ¿sabe usted señor Cerebro de la Moncloa qué es lo que estaba haciendo la fuerza de despliegue rápido cuando estaban invadiendo nuestro territorio el territorio nacional ¿sabe usted qué estaban haciendo? claro que lo sabe estaban haciendo maniobras con el ejército marroquí en el Sahara y usted señor Cerebro de la Moncloa resulta que esto de la OTAN esto de de Estados Unidos ¿eh? esto lo despacha usted con que el tema de la inmigración ilegal es un problema Roberto vamos a intervenciones más cortas porque si no parece que está usted leyendo un testamento ¿vale? bueno lo primero que hay que decir es que hemos perdido nuestra política internacional la política internacional de los Estados Unidos desde la doctrina Monroe pues la conocemos ¿no? América para los americanos y el resto del mundo también sin embargo nosotros nuestra nula desde desde el señor Redondo al señor Sánchez es que hemos dejado nuestra política internacional nuestra política internacional nos obliga nos obliga a estar dentro de como muy bien dice don Roberto Centeno nos obliga a estar dentro de la OTAN pero necesitamos que la OTAN también y dentro de la comunidad económica europea también en los momentos de necesidad nos echa una mano también referente con las necesidades que tenemos pero si nuestra política es negativa referente a estas cuestiones pues lógicamente perdemos el paso y en política internacional o estás o no estás o juegas a blancas o juegas a negras pero no se puede volver a jugar de otra manera con lo cual hay que estar y en eso hemos perdido la iniciativa en política internacional cero referente a las leyes los acuerdos de rabat que nosotros hemos suscrito con el tema de Ceuta y Melilla en el 2007 que anulan los del 2003 implican primero el cierre la devolución precisamente de todos estos inmigrantes la devolución de los menas incluidos y además el cierre de nuestras fronteras y el despliegue de nuestro ejército y esto es fundamental y esto es fundamental la traición de los Estados Unidos por llamarlo de alguna manera porque es que claro tendría que ser a través de los demócratas del señor Biden como se ha perpetrado mientras a nosotros nos estaban asaltando nuestras fronteras no una dos veces y varias veces avisan ya durante la próxima semana primero ha sido Ceuta y luego fue Melilla implica que los Estados Unidos no están realizando tampoco su trabajo y no están en este momento siendo garantes de los acuerdos que nosotros tenemos firmados con ellos referente a las bases que existen en Morón y que existen en territorio nacional y eso les obliga tanto a los Estados Unidos como a la Unión Europea pero como nosotros hemos perdido nuestra política internacional y no hacemos caso ni siquiera en favor nuestro de nuestros propios acuerdos que firmamos con el Reino de Marruecos como es este acuerdo de Rabat del año 2007 que anula precisamente todos los anteriores eso sí quiero decirlo devolvemos en caliente a todos los inmigrantes pero a los niños a los menas nosotros mantenemos los acuerdos que tenemos firmados con los acuerdos de los menas o sea con los acuerdos internacionales que tenemos firmado referente a la ley del menor pero también los devolvemos porque esta gente tiene una familia pero claro este es el gran problema que tenemos hoy en día hoy en día no existe ni política internacional directa ni presencia española y hemos perdido absolutamente el peso político dentro de Europa y dentro de lo que representa el conjunto de las naciones y la primera nación que se ha dado cuenta de ellos es la nación como son los Estados Unidos que ha apoyado precisamente a Marruecos directamente en todo esto que ha pasado estas son las grandes cosas del señor Redondo o sea aquí lo que estamos viendo es que el señor Redondo desde Murcia está fallando constantemente es que está fallando constantemente tanto el señor Redondo como la Moncloa y en este momento tenemos una situación explosiva tanto en territorio nacional a nivel nacional como a nivel internacional pues amigos escucharon nuestros invitados no sé si ya podemos conectar con don Fernando Cocho buenas noches don Fernando hola buenas noches que tal se le oye fatal me oye ahora yo oigo yo oigo bien compañeros arreglenlo porque hay muchísimo ruido de fondo y lógicamente así no puede entrar a ver si que entre por teléfono o algo pero hay mucho ruido de fondo don Roberto Centeno diga usted a ver si me puede hacer una intervención mientras recuperamos la conexión con don Fernando Cocho ¿qué piensa por qué su majestad al rey no le han dejado intervinir en el conflicto de Marruecos porque Sánchez la ha vetado a ver si lo puede resumir en un pues muy sencillo porque tiene un desprecio por el total y absoluto y no podía aceptar que él fuera a arreglar lo que él había desarreglado o sea normal sin embargo le hará firmar el indulto y el rey como un corderito lo firmará yo aquí apoyo las palabras de don Roberto Centeno o sea es una ignominia nacional el hecho de lo que ha hecho fuera de que seamos monárquicos o republicanos o medio pensionistas lo que ha hecho el señor Sánchez con su majestad el rey su majestad el rey tendría que haber llamado al rey de Marruecos le ha dicho esto se ha acabado y hasta aquí hemos llegado y desplegamos lo que tenemos que desplegar pero no lo ha dejado y la segunda parte de todo esto es que posiblemente le haga firmar esa amnistía ilegal en contra de nuestro código penal de nuestro tribunal supremo y lo que es más importante en contra del pueblo español que somos nosotros y la nación española a ver si me están diciendo ya los compañeros a ver si tenemos a don Fernando don Fernando me escucha bien ahora sí ¿qué tal? ¿cómo estamos? voy a hacer la pregunta muy rápida sobre todo de la lista que tiene el señor Iván Redondo esa lista tenebrosa de los peligros que guarda España y que lógicamente estamos hablando no solo de la crisis del COVID que hemos vivido de la crisis económica sino también de las bandas organizadas de la inmigración ilegal es todos esos peligros que guarda España y que tiene España y que el señor Redondo supuestamente sabe pero que verdaderamente no saben cómo actuar contra ellos ¿no? creo del audio pero creo que he entendido la pregunta Jesús no sé si vosotros me oís esta lista de la que habláis o de la que se habla es una lista más que de riesgos los riesgos que ellos mismos establecen que son riesgos como tales pero en esa lista no aparece en ningún caso nada que tenga que ver con Marruecos como no aparece los riesgos al separatismo o al independentismo autonómico y sin embargo sí aparecen otros riesgos que me parecen muy bien que son riesgos como el de la pandemia o la ciberseguridad esa lista negra que la que hablas de riesgos son los que interesan políticamente o ideológicamente para establecer la España que ellos querrían que fuera no la España que podrá ser ni la España que podríamos intentar tener por tanto esa lista cuando menos es una mera propaganda política y cuando más es una manera de utilizar los resortes del Estado para beneficio particular y para crear realmente una imagen pública y una imagen social determinada Don Fernando ya que le tenemos aquí me gustaría hacerle la siguiente pregunta es verdad hay una noticia que dice que el CNI investiga por qué los espías sobre el terreno no detectaron las 10.000 personas que se lanzaron sobre Ceuta la otra semana usted nos indicó aquí a las claras que el CNI sí avisó por qué ahora sale la opinión pública ahí tenemos la noticia por qué ahora sale la opinión pública o están lanzando el mensaje que el CNI falló y que está muy nervioso porque se está pidiendo responsabilidad de ellos no me cabe ninguna duda bajo ningún concepto que los inteligencias españoles o las fuerzas policiales como el sitio de información de la policía y la Guardia Civil informaron en tiempo plazo y forma en las condiciones según sus capacidades que tenían de esta amenaza o de este riesgo o de esta posibilidad de riesgo como queramos llamarla evidentemente según la ley de seguridad nacional y según la ley de seguridad oficial el CNI no puede negar al propio político que le dice que no ha oisó cómo es que va a salir el director directora del CNI diciendo es que este es el documento donde yo te mandé la información no, no puede hacerlo la ley no lo permite por tanto como suele ocurrir en inteligencia cuando algo falla la inteligencia debe callar porque se le echan todas las responsabilidades pero evidentemente no me cabe ninguna duda que eso son meramente noticias falsas y no me cabe ninguna duda que el CNI informó en tiempo plazo y forma al Estado español y otra noticia y otra noticia muy importante el posicionamiento de Francia en esta crisis Francia se ha puesto a las claras del lado de Marruecos y lógicamente ha dejado de lado y tenemos la noticia Francia se posiciona a favor de Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta tanto su ministro de exteriores ha dicho que Marruecos es un país fiable para ellos y que es clave para la seguridad de Francia mientras que a España la ha dejado de lado este posicionamiento creo que indica bueno este posicionamiento no es nada extraño la política exterior francesa siempre ha optado por lo que es su beneficio personal y particular como debe ser en toda nación soberana y que pretenda ser fuerte y autónoma evidentemente que se posiciona del lado de Marruecos y se posiciona del lado de la inmigración marroquí porque a ellos no les afecta como nos afecta a nosotros y a ellos les beneficia tener un estado aliado en el norte del Magreb para evidentemente seguir teniendo su política colonial económica en toda África y eso ha sido siempre así será siempre así y Francia se irá por independiente porque es un país suficientemente fuerte como para hacer lo que le dé la gana y ya para terminar que su majestad el rey no haya intervenido en estas negociaciones diplomáticas con Marruecos que es lo que supone de cara al exterior bueno su majestad el rey no puede participar en estas negociaciones no debe intervenir en estas negociaciones porque no le permite el gobierno y no le permite su estatuto el hacerlo que en otras ocasiones con el rey emérito se pudiera hacer porque había una vinculación personal de una manera diferente de una monarquía diferente entonces sí pero si queremos que la monarquía avance la monarquía sea diferente evidentemente hay que generar una diferencia entre las intromisiones o aceptaciones políticas de su majestad es el rey emérito con las del actual rey del estado no puede intervenir porque su papel es un papel meramente conciliador si el gobierno no le permite entre comillas entendemos eso no le autoriza no le solicita la intervención no se puede hacer don Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad yo quiero preguntarle a don Roberto Centeno cómo le fue cuando alquiló usted ese piso por medio de arrenda cuente usted a la gente cómo se quitó de problemas con el inclino cómo recibe todos los meses pues su renta lógicamente el día 3 de cada mes y cómo está viviendo usted ahora cuerpo de rey que se ha quitado todo tipo de problemas gracias a una empresa que la lleva directamente la gestión del alquiler no no efectivamente la verdad es que no sabe usted el latazo que dan los inquilinos que si se me ha roto la lavadora que si no me funciona no sé qué que si tengo una gotera y esto me lo han solucionado perfectamente y luego además pues como me garantizan el cobro pues tan tranquilo pues amigos si quieren vivir como don Roberto Centeno si quieren vivir tranquilos pues lógicamente se escuchen este mensaje si quieres dormir tranquilo sin pensar que va a cobrar el alquiler estás pensando en arrendar tu vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es y atención amigos que nos vamos a ir a publicidad pero vamos a hablar de esas declaraciones del general Flynn donde habla a las claras que lo que pasó en Wuhan fue pues un ataque armado a los Estados Unidos y sobre todo vamos a hablar amigos de porque el señor Biden el de Capito Biden ya empieza a despertar y parece que ha dicho que se investiga aunque ha tratado ocultado durante mucho tiempo pero que se investigue lo que pasó en ese laboratorio chino de Wuhan porque el cuento chino y nunca mejor dicho de que el famoso virus salió de un mercado parece que ya no se lo cree nadie y la teoría que tenía el señor Trump de que salió de un laboratorio empieza a tener cada vez más peso no se vayan amigos porque se lo van a perder y también hablaremos de lo que está pasando en el Perú en esas elecciones que van a ser fundamentales para que nuestro país hermano no se caiga en manos del comunismo nos vamos y volvemos muy rápido y no se caiga